Querida comadre, ustedes son dignos de una reina. Tiene que pasarme la receta. Hola. Sí. ¡Mami! Ay, hija, qué bueno que llegaste a la casa. Sí. Oye, ¿ya hiciste tu tarea? Vete a tu cuarto, guardas los juguetes y te trae los útiles para que nos pongamos a hacer la tarea. Sí, abuelo. No, bueno, regresa por los demás. Ahorita no te preocupes. Griselda, ¿qué te pasa? ¿Traes una cara? Es que Irvina está pasando por mí a la salida del restaurante para traerme. Vivo y hoy me besó. No me vas a decir que vas a hacer caso de las cosas que te dice Leandro. No sé. No, 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 no. Yo amo a Iván. Amo a mi hija, amo a mi familia. Pero... no te voy a mentir que estoy muy enojada con Iván. Parece que no hiciera nada para mejorar la situación y cada vez estamos peor. Pues oye, Iván se puso a trabajar. ¿Qué dices? Que pasó por mi nieta a la salida del kinder y la vino a traer conmigo para poder regresarse a la calle donde está trabajando. Hija, trabajo es trabajo. Mami, ya está. Mira que está. A ver, siéntate, vente. Yo ahorita le ayudo. ¿Verdad que sí? ¿La hacemos juntas? A ver. Pues sí. Estaba desesperado. Me fui a la calle a trabajar. Te lavo coches. Te viene, viene. Lo que cae es bueno. Y así te traje algo de dinero. Toma. Toma. Este no es el trabajo que necesitas por el bien de la familia, Iván. Lo sé, Griselda. Pero ya fui a varios lados y no me dan trabajo. Por eso fue que me puse a lavar carros. Bonita solución la tuya, ¿eh? Ya me imagino lo que mi papá está pensando de esto. Pues que sí tengo muchas ganas de salir adelante, de trabajar, de poder mantener a mi familia. Pero la situación está complicada. No es porque yo sea un bueno para nada. Pues yo no veo mucha diferencia entre ser un inútil y decidir lavar carros en la calle. Muy cómodo, ¿no? No es para nada cómodo ni fácil, Griselda. No quiero que mi familia se destruya. Y estoy haciendo un gran esfuerzo. Pues tienes que esforzarte mejor. En la vida hay muchas más opciones. Y si no te pones las pilas, me vas a obligar a tomar decisiones que no quiero. Porque si seguimos al paso que vas, nuestra familia va a terminar comiendo de las limosnas. Voy a ver si mi mamá ya terminó de darle de cenar para acostarme a mí. Pásame. Buenas tardes, don Armando. Ay, vengo de rapidito a dejar a mi hija con mi suegra. Mi hija no está. ¿Y no sabes si se irá a tardar? No sé. Era lo mejor. No le pregunté a dónde iba. Y mi hija es que yo me tengo que regresar a trabajar. Pues déjala conmigo, tarado. Aquí voy a estar yo. Ven, nena. Siéntate aquí con el abuelo en las pernitas. Ven. No, usted va a estar solo y no quiero molestarlo. Mejor me llevo a Gaby conmigo. ¿Quieres ir con papá? Sí, papi. Vámonos entonces. No seas bruto. ¿Cómo vas a estar en la calle con la niña? Déjamela. No quiero causarle algún disgusto. Yo me las averiguo para echarle un ojito. Vámonos. Eso. Ahí siéntate. Aquí te tienes que quedar quietecita, ¿ok? Y yo te voy a estar viendo desde allá en lo que chambeo. Sí, papito. A ver, vamos a sacar tu librito para que te pongas a colorear. Este. Mira. Y al ratito vamos a ir por una torta para comer. ¿De quién la vas a querer? ¿Con frijoles? Sí, y con queso. ¡Sale! A darle para poder ganarme un dinerito y poderle llevar dinero a mi familia. Eso, eso. Ahí, jefe. Ahí está bien. Oye, ¿te gusta que se lo lave? Sí, aquí yo voy a estar, ¿eh? Se lo voy a cuidar bien. Eso. Te amo, Paz. 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 Hola, Paz, ya llegué. Ay, no, vengo muy cansada. Me revientan los pies. Cada día de que me la paso parada todo el día tengo que caminar un montón para llegar al metro. Ay, hijita, voy a poner agua caliente con sal en una tina para que descansen los pies. Por favor, gracias. Y mientras, el inservible de Iván perdieron el tiempo en la calle. Ay, Paz, por favor, no vayamos a empezar, te lo ruego. Iván está haciendo lo que puede, pero no ha conseguido trabajo. Y sí, está en la calle, pues tratando de sacar aunque sea un poco de dinero. Te está viendo la cara. ¿Y tú qué te dejas? Esa mi nieta la que había tenido ahorita pidiendo dinero en la calle. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Cómo? ¿Dónde está Gaby, mamá? ¿Dónde está mi hija? Iván se la llevó. Oye, es que yo no estaba cuando vino a dejarla saliendo del kinder, hija. Yo ya estaba en la casa. Ay, no quiso dejarla conmigo. Prefirió llevarse a mi nieta. Claro. Nada más se hace el tonto en la calle. En lugar de portarse como un verdadero hombre y mantener a su familia. ¿Tiene que haber alguna explicación? ¡Ninguna! Ese con el que vives no es un hombre. Si tú es la que trabaja, la que se soba el lomo, mientras el bonito se encarga de la niña. Date cuenta, hija. Tienes a tu lado un florelito. Por supuesto que no puse a Gaby a pedir dinero. ¿Cómo se les pudo haber ocurrido? ¿Entonces por qué te llevaste a la niña? Porque tu mamá no estaba y no la iba a dejar sola. Mi papá estaba aquí y no entiendo por qué no se la quisiste dejar. Porque no me da buena espina. Tu papá toma mucho y no sabemos qué puede hacer capaz si se queda solo con nuestra hija. ¿Estás insinuando que mi papá le pueda hacer algo a Gaby? Lo estoy previniendo, Griselda. Entiéndeme, por favor. No, no, no lo entiendo ni te lo permito. Si es la última vez que pones en duda el honor de mi papá de esta manera. Porque te juro que nos separamos. Griselda, por favor. A ver, si te sientes amenazado y desconfiado de mi familia, pues entonces no tiene caso que sigamos así. Nos vamos a divorciar. Ya está su auto como nuevo. Muchas gracias, Iván. Me llamó la atención que estabas al pendiente de aquella niña mientras cambiabas de llanta. Sí, es Gaby. Mi sola. Pero estás muy chavo para ser papá de esa niña. Sí, don Chava. La vida me dio esa bendición a mi corta edad. Pero he sido muy feliz desde entonces. Y por ella estoy haciendo mi mejor esfuerzo. No es nada seguro que tengas aquí a la niña. No hay quien pueda ayudar a cuidarla. ¿O con quién la puedas dejar? La verdad es que no confío en que se pueda quedar a solas con mi suegro. Bebe mucho. Y, pues, prefiero traerla conmigo para estarla cuidando mientras trabajo. Estar en las calles no es nada seguro. Y no es lo mejor para tu familia. Tienes que encontrar un trabajo en forma. Y lo he estado buscando, se lo juro. Pero la situación está bien difícil. Y, bueno, pues, me vengo a lavar coches de viene-viene para llevar algo de dinero a mi familia. Pero no dejo de buscar un empleo para que mi esposa deje de trabajar y vuelva a tener tiempo para quedarse con nuestra hija. Entiendo lo complicado de tu situación. Pero es admirable que tu prioridad es la seguridad de esa niña. Me dejas tomarle unas fotos para subirla a mi perfil. Tu historia tiene que conocerse, Iván. Va. Usted me cayó a todo dar. Mi amor, nos van a tomar una foto. Eso, deja tu librito. Sonríe, ¿o qué? Sí, sonriendo. ¿No? Corazón, corazón. Eso. Listo. Eso. Le voy a subir compartiendo lo que me acabas de contar. Vamos a salir bien bonitos. Viene, viene, libre. Libre, libre, jefe. Gracias, eh, que le vaya bien. Buenas tardes. Me llamo Guillermo Acosta. Tú debes ser Iván Camacho, ¿verdad? Te reconocí por la foto junto a tu hija. La foto que se hizo viral con tu historia. Esta. Ah, sí, me la tomó don Chava. Vine para decirte que tu historia me conmovió. Quiero ayudarte. Yo tengo un negocio en el que tenemos una vacante que te quiero ofrecer. Vas a recibir un sueldo y prestaciones de ley para que puedas mantener y darle un lugar digno a tu familia. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, no sé tú qué opines. Pues... Pues que sí, claro que sí, acepto. Muchas gracias. ¡Mamá! Griselda, mi amor, me acaban de ofrecer un trabajo. Mi amor, ¿me acompañas a la tiendita para comprar cosas para hacer galletas? Sí. Vamos, las hacemos de limón. ¿Te gusta la idea? Sí. Van a estar muy sabrosas, vas a ver. ¿Qué pasa? Pasa que estoy muy decepcionada de ti. ¿Cómo es posible que andes diciendo esas cosas de mi papá? No entiendo. Que se hizo viral una fotografía tuya con mi sobrina. Pero también se viralizó la desconfianza que tienes hacia mi papá. Mi amor, ya te había explicado. No hay ninguna explicación para lo que dijiste sobre mí. Y que ahora sabe todo el mundo en las redes sociales. Así que en este momento, te largas de mi casa. Y te olvidas para siempre de mi hija y de mi nieta. Está bien, me voy. Pero mi hija y mi esposa se van conmigo. ¡No seas estúpido! ¿Para qué te las quieres llevar? A malvivida quién sabe dónde. Ni siquiera tienes a dónde meterlas. Con lo que he juntado estos días de trabajar ahí en la esquina, puedo rentar un cuarto de azotea. Pues será pequeño y modesto. Pero vamos a estar juntos como la familia que somos. Tú y yo ya no somos una familia. ¡Y tú te encargaste de romperla! Mi amor, por favor, escúchame. ¡No, no tengo nada que escucharte! ¡Agarra tus cosas y vete ya! No me puedes echar. Yo todo lo que he estado haciendo ha sido por el bien de mi familia. Mi hija y yo. Necesito un mentiroso, calumniador y bueno para nada como tú. O te largas o yo mismo te echo a la calle. Entre los dos te sacamos a golpes y no te vas por tu propio pie. Por favor, Iván, no lo hagas más difícil. Voy por mis cosas y me voy. Hola, Gris. Te estaba esperando. Mira, son para ti. Eben, ahorita no es un buen momento, de verdad. Al contrario. Leí lo que se viralizó de tu papá en las redes sociales y creo que este es el mejor momento para que veas que puedes contar conmigo. Es que no me siento bien. A Jere en la noche le pedí a Iván que se fuera. Entiende, me duele. Es que no tienes por qué estar pasándotela mal cuando estoy yo dispuesto a dar todo por ti. Discúlpame, pero lo único que quiero ahora es trabajar por mi hija. Lo mejor será que no me vuelvas a buscar. Yo ya tenía listo tu contrato, Iván. Me desconcierta que ahora me digas que no puedes aceptar el trabajo. Es que en mi familia se suscitó un problema muy serio. Y no me permiten continuar cerca de mi hija. Mi Gaby, mi Sol. Para mí, ella es lo principal, don Guillermo. Precisamente por tu hija. Yo creo que tú no deberías rechazar esta oferta. No, no, no. Y se lo agradezco mucho, de verdad. Pero tengo que seguir trabajando en la calle para estar al pendiente de mi hija. Es que presiento que mi suegro puede hacerle algo. En serio, no lo hago por irresponsable, sino porque tengo que proteger a mi hija. Discúlpeme. Aunque no me dejen estar cerca de mi hija, no me importa. Yo voy a trabajar en lo que ella sale del kinder. Y voy a hacer lo que sea para asegurarme de que ella esté bien. Lo que sea por el bien de mi familia. Hola, buenas tardes, maestra. Señor Iván, ¿qué tal? Vengo por mi Gaby. Gaby no está. Ya vinieron a recogerla. ¿Quién? ¿Su mamá? No. La señora Griselda nos mandó un mensaje avisándonos que su papá iba a venir por la niña y Gaby se fue con él. Comadrita, comadrita, ¿qué crees? Vamos a tomar un té con el que te gusta. Mira, acá está. Nena, no me había fijado que te estás poniendo bien bonita. A ver, ven. Dale un besito al abuelo. Aquí. ¡No, abuelo! ¡Hueles feo! ¡Hueles feo! A ver, un besito. Aquí nada más quiero que me des un besito. Un besito. ¿Qué, abuelo? Ven. ¡Me lastimas! ¡Me lastimas! ¡Me lastimas! ¡Abuelo! ¡Me lastimas! ¡Me estoy lastimando! ¡Me estoy lastimando! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Un besito! ¡Van para acá! ¡No pasa nada! ¡Papá! ¡Papá! ¡Suéltame! ¡Hija! ¡No sé! ¡No sé qué me pasó! ¡No, yo no sé qué me pasó! ¡No es posible que mi propio padre haya quedado! ¡No es posible que mi propio padre haya quedado! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.